Sección 1 Sección 1 Sección 1, delante del avión Si no habéis todavía guardado, una vez que guardéis al avión En fila, no entréis Vale Estos son como en GER, ¿sabes? Que luego acaba subiendo en el avión Y ni siquiera tenía que estar en el ejército Vale, estamos todos entonces ¿Faltaría alguien ahí de la sección 1? Voy a preguntar y vengo Vale Campbell Da los números y os vais subiendo ¿Vale? Sección 1 Al avión Repito, sección 1 Que puede ser Bruce, Ross Davison, Buchanan Robertson Gordon, Taylor Jake y Stewart Si hay alguno de vosotros aquí Jake, tú deberías estar en el avión Estamos aquí, somos de la sección 3 No, soldado Jake es mío Es de la sección 1 Teniente, interno No se va a ser Con lo cual para el asalto a la batería Sí, sí, sí Dame un segundo, ahora aviso Pues nada, nos veremos en el suelo Campbell, ¿alguna novedad? No, ya están numerados, están dentro Vale Cabo será el 6 y tu teniente será el 6 Número 7 Vale, una cosa Off-roll El salto, en vez de levantarse, ir a la puerta y saltar Es de pie y saltar directamente No vayáis a la puerta porque entonces hacéis el atasco que pasó el otro día Vale, díselos ahora Sí, ahora se lo digo Dime Somos poquitos, ¿eh? Podemos hacerlo tranquilamente Ya, pero como el día que tal vamos a estar todos pues Igual, saltamos todos Tomar referencia en el salto para luego pues de noche intentar tener más o menos las referencias Es un salto, es una zona de salto bastante pequeña Pero dependiendo de cómo seamos rápidos pues nos concentraremos más o menos Una sugerencia, sería que el jefe de salto diguera los números para saltar en orden Sí, 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 eso está muy bien, pero cuando empiece a rular la hélice a ver quién escucha a nadie No, no, ya, sí Yo le iré cantando Sí, sí, sí Cuidado con la bayoneta, ¿eh? Sí, por Dios, no sé quién tuvo la idea de saltar en paracaídas con bayonetas Pero es peligroso 15 segundos para luz verde Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mierda Yo era el 7 Vale, sería para allá Las tres casas Las tres casas Tres casas Pediente en el suelo Dime Vale, he visto tres casas En el mapa tendría que ver exactamente cuáles son Un segundito que me está hablando el radio Sí El salto ha sido casi perfecto Soberana hostia va a dar Repetimos números Sí, repetimos números, ¿vale? Sí Yo soy el 7 pero saltaré cuando me salga de los cojones, como antes Usted es jefe de salto, ¿no, teniente? Sí Entonces, tengamos un vuelto Soy el 7 Lo único que tenemos que hacer es, al momento de ponernos de pie, vamos a hacerlo por orden inverso Porque he visto que si levanta uno primero, uno se queda atrás Suerte en el aterrizaje, chicos Gracias, igualmente, buen salto Copiado Vaya lío para sentarse, tú Ahí, ahora, ahora, ahora No sé por qué ese planeador no va a llegar a tierra Sí, va por encima O se pone a nivel del C o casca O no llega a la playa con el tensión Nadie le ha dado bro muro a este soldado Hostia, que viene a por nosotros, tú Ah, mira, veo los otros planeadores Bueno, pues os voy comentando la jugada Uy, está cayendo mucho Uy, 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 uy Uf, uuuf Uy, 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 uy Uf, uuuf Uf, uuuf Uf, uuuf Uf, uuuf 30 segundos para luz roja Arriba Preparados Verde Verde Uno Dos Tres Cuatro Vamos, vamos, vamos Seis Norte para allá Ese yo el que más desagrupado está Vale, estoy igual a muerto Otro muerto Me parece ahí Vale, va bien Vamos a reunirnos con ellos La referencia ha sido Norte Si, con tener Norte Sabiendo dónde están tus compañeros Que ves el Ver los primates Los Los paracaídas Y Y teniendo el Norte Ya Es ir mirando caminos Teniente aquí Aquí estoy Hemos tenido una baja Pero el resto Habéis caído bien Estupendo El cabo me lo he encontrado Comiendo hierro No me he encontrado Comiendo hierro Espera, espera Espera que venga hacia nosotros, eh Estamos en medio de la pista Quitanos de en medio, coño Esto no es la pista Que esto puede llegar a vídeos de primera ¡Olé! Sí Bueno, no aplaudo a ver que parece que le están dando a alguien por culo Reunión aquí todos Avisar por radio a piloto de que ha de ir reunión Vale, pues Me refiero a todas las partes del cuerpo En blanco Sí Vale, hemos reproducido en Inglaterra La misma batería que hay en Merville Que es esta que vais a ver Si abrimos la brújula en el oeste Estaría la entrada Que vemos una bandera de unos señores Que les gusta llamar Tasis Estos búnkeres que tenemos aquí Son búnkeres de MG Y los búnkeres objetivos son aquellos que tienen Una red encima Por si queréis ahora entrar a verlo En cinco minutos Saldremos fuera Nos colocaremos los despliegues Aunque no seáis radio Hay que tener al menos una radio por sección Para el ejercicio Y bueno, ir mirando por secciones Vuestra zona Ir pensando lo que vais a hacer A verlo como vais a actuar Y le damos en Batarile ¿Vale? En cinco Como mucho y diez minutos Hacemos ejercicio Sí, a ver esto Esta es A ver, os voy diciendo Vale, que no lo he visto A ver, está entiendo Esto es un arma, Stewart Se utiliza para matar aviones Sobre todo, ¿vale? Puedo tocarla Hay posibilidades De que esta zona esté minada Porque si no, no entendemos La resistencia nos ha avisado De que además hay unos carteles Que también hemos puesto carteles De minas Por lo tanto entendemos Que de aquí A la alambrada Hay minas Vale, bueno Esos son señuelos Nosotros vamos a entrar Justamente en esta que tengo delante No sé si estoy señalando No, gracias Vale Tenemos ingeniero Ahora mismo aquí Sí, ¿no? Sí Vale Tú llevas cizallas Sí Vale Romperemos Abriremos ahí delante Con las cizallas Y una vez que rompamos Vamos a colocar una carga Para quitarnos el mayor número De minas posibles De todas formas Pasará a uno de los soldados Que digamos En ese momento Que se nos ocurra Y se tirará al suelo Y se arrastrará Para ver si las localiza Exactamente Stewart Te ha tocado Pondremos la carga Haremos voladura Y entramos Hay que dividir en dos La sección Una se dirigirá al antiaéreo Y el otro debe dirigirse Aquí al primer cañón Esos son nuestros primeros objetivos Una vez que cojamos Esos dos objetivos La sección que venga aquí Coño con señalar Me cago en Dios El que venga aquí Tendrá que coger Y mantenerse dando soporte De fuego Para que entre la sección derecha A la siguiente casa mata Una vez que la sección derecha Haya cogido la primera Y la segunda casa mata Se dirige al antiaéreo Que tiene aquí delante Y ahí ya empezaremos A ver a nuestros compañeros Y ya empezaremos a resolver Si quedan o no tropas Vale, entonces Resumimos Ejercicio Abrimos con cizallas Pasa un soldado Y mira bien que esté el suelo Si el soldado cayese Automáticamente el ingeniero Se lanza Y pone Pone pecha ¿Vale? Hacemos precha Y entramos Dividimos Que ahora después Denominaremos Quien abre por un lado Y quien abre para la izquierda Y quien para la derecha Y volvemos a ver Si tenéis el móvil a mano Coged y mirad Y mirad la estrategia Perdón Si tenéis el mapa a mano Mirad la estrategia ¿Vale? La servilleta Es importante Que esos targets Que habéis detrás Que son las dianas Os ocupéis De las que están En vuestro camino cercano No les dispareis La que está a 500 metros Porque esa Es para la sección Que corresponde ¿De acuerdo? Vosotras las secciones Más cercanas Va a ser de noche No vais a ver apenas Nada en la misión Entonces Centrados en eso ¿Vale? Pues nada Cada sección A su lado Como digo Hay 40 Estallará la primera Llegado Llegado a este punto Estaríamos todos Cuerpo a tierra ¿De acuerdo? Y va hacia adelante En este caso Sargento Voy a ir yo El cabo Y el ingeniero Y vamos a ir Cuerpo a tierra Hacia la alambrada La alambrada es Justamente La de la derecha Donde hace el cruce Con el resto De la alambrada ¿Vale? Que hay ahí Como una esquina Pues en la derecha Ahí es donde Vamos a proceder A ponerlo Así que vamos El resto Cuerpo a tierra Pasa tu primero cabo Roberson ¿Qué? Prueba la tienda Toma Toma teniente Hazlo tú cojones Que paso Eres un puto ingeniero Vale Coloca los explosivos Pues ¿Está aquí? Sí Vamos a hacer Vamos a hacer una voladura Colócalo Luego haremos Donde lo vea Vale Gordon Ah Acabo de pisar El explosivo Gordon Vuelve 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 Y avisa Al cabo De que De que hay que cambiar Las cizallas Que no son las De este alambre Y Pero que no hay problema Que vamos a implosionar Y dile Al soldado Elige un soldado Para que entre Después de la explosión A ver que todo está limpio ¿De acuerdo? Teniente ¿Qué tiempo le pongo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto le puedes poner? Eh... Hasta 15 minutos Hostia no Ponle dos minutos Como mucho ¿Dos minutos? Sí, dos minutos Un minuto Un minuto Empezando a contar En ya Venga, para atrás Atrás, atrás Stewart preparado Después de la explosión Entra Stewart A 10 metros Nosotros Kunigam Kunigam Un minuto Kunigam Avisa Avisa De que Después de la explosión Comienza Stewart ¿Dónde estás? Aquí El resto de la malla Gordon Taylor Y Davison Vais Al asalto De la derecha El resto Vamos al antiaéreo ¿De acuerdo? Recibido Recibido Seguro que lo has puesto ¿No? Sí Vale, vale Yo quería Si quieres me acerco Pero igual Igual Vamos a ver Vamos, vamos Venga Stewart Coño Que dependemos de ti Vamos Creo que ya podemos gritar Vamos, sección derecha Sección derecha, vamos Kunigam Llevan la sección izquierda tú Vamos Vamos, meteros ¡Antiario tomado! Vale, ahora uno de nosotros Tiene que estar cubriendo prácticamente En todas las coordenadas y otro tiene que dar El aviso de cómo va la sección Del asalto al cañón Vale, saltamos Sobre el siguiente antiaéreo ¿Preparados? ¿Listos? Ya ¡Uf! ¡Dulto! ¡Dulto! Antiaéreo 2 tomado Antiaéreo 2 tomado Vale, la sección derecha está llegando al objetivo Vale, paramos fuego y lo redirigimos hacia la tercera ¿Nos está disparando alguien, cambio? Señores, estáis disparando fuego aliado ¿Tienes contacto con Kooligan? Vale, dile lo siguiente Dile que se reúna con nosotros Que deje media sección allí Y media sección venga hacia aquí Muy bien Dime No te escucho Ah vale, que el cabo Gordon está en la sección derecha Pero ellos están en red Dime, dime Davison Están tomados ya los dos, ¿no? Nada Standby Hasta que los demás hagan su ejercicio Hay alguien Alguien ha pisado una mina por ahí O es cosa mía ¿Por qué nadie está atacando? La casa mata 2 ¿Qué pasa con la sección 2? Estoy viendo a muchos ahí Aquí encherados Campbell Pregúntale a David Pregúntale a David Que estamos a la espera de su avance A la casa mata 1 y 2 Vale, dale soporte En la casa mata 2 y 3 ¿Quién me ha pegado un tiro? Ah, nada, vosotros cubrir, cubrir ¿Cómo va la cosa? Alto el fuego Vale, alto el fuego, sí La sección que está en el búnker Dirección suroeste del segundo antiaéreo, por favor Si queréis dejar de dispararnos a vosotros Estaría de puta madre Vale Están todas Que comprueben Que certifiquen Que todos los objetivos están tomados Confirmar que están los objetivos tomados Por favor Oh, buen dios con los disparicos Que dios Señor en la puerta Vale, valoraciones Sección 1 Ahí va Blast Sección 1 Sección 1 avanzó correctamente sobre el objetivo Llegamos Cubrimos el avance de secciones 2 y 3 Mientras estos terminaban de limpiar los búnkeres No veo fallos Quizás algún fallo en la entrada por parte de De la voladura y las cizallas Pero bueno Vale, a ver Off roll Ha habido un problema con las cizallas Y es que He puesto La alambrada que no corresponde a las cizallas Fallo mío o lo cambiaremos No os preocupéis Vale Otra cosa Informe de la sección 2 Vale, hemos accedido Desde Punto establecido Hemos tardado un poco Yo creo que en el avance Hasta las alambradas Y apoyando ahí al ingeniero Para que ponga las Las No diré Las explosivas Estamos muy expuestos allí Pero bueno Una vez los ha puesto Hemos retrocedido Ha explotado Hemos entrado como cabestos A MB3 Una vez en MB3 Hemos estado haciendo fuego de supresión En A3 Y A4 Y hemos preguntado a la escuadra 1 Si necesitaba ayuda La respuesta afirmativa Nos hemos juntado con sus soldados Hemos intentado despejar No, a la sección 1 No, a la sección 3 La sección 1 Estábamos en el Correcto Y desde allí Desde MB2 Nos hemos movido en MB1 Y así sucesivamente Para ayudar en el En despejar los bunkers Vale La única pega que he visto Era quizás que en la sección 2 Como que se ha quedado demasiado parado Durante un tiempo Pero bueno Lo que es la señal de salida Que era la voladura Bien Minas Aparte de las que han explotado Por la voladura ¿Algo? ¿Alguien ha pisado alguna mina? Michel ha disparado una mina Y ha explotado Ha disparado una mina ¿Y por qué ha disparado una mina? ¿Pregúntese, ¿verdad? No, no Pero las Las minas no explotan, creo No, no La ha pisado, vale No La ha pisado Claro, se ilumina Claro Vale El resto Yo daros mi enhorabuena Porque ha salido muy bien Esperaba que fuese Muchísimo peor Pero vamos Ha estado Ha sido un lujo O sea, tanto aterrizaje Como además Sí que es cierto Que el aterrizaje De noche Va a ser una putada Pero bueno Tenemos tiempo Hasta el día de la misión Para aterrizar de noche Los pilotos, etc Pero bueno Mi enhorabuena a todos Muy bien hecho Y nos vemos en el siguiente entrenamiento Hasta el siguiente entrenamiento Buen viaje Hasta luego